edición estilo fine art en blanco y negro en el teléfono móvil es posible obtener un resultado similar al de imágenes como las que tenéis en pantalla ahora mismo de forma sencilla para todos los públicos y sin necesidad de utilizar photoshop o decenas de selecciones bueno pues de eso va precisamente el vídeo de hoy vamos a ver cómo conseguir un resultado similar al que tenéis en pantalla simplemente con lightroom mobile usando únicamente controles de exposición generales y degradados lineales o filtros radiales lógicamente los resultados nunca van a poder igualar a esas otras imágenes que habéis visto en pantalla que llevan detrás un trabajo arduo de selecciones en photoshop y ajustes zonales muy precisos pero para muchos de vosotros que simplemente queréis hacer una imagen de este estilo de forma sencilla sin complicaciones y desde el teléfono creo que este vídeo os va a encantar y además nos va a servir para introducir una de las cosas que comenté en el anterior revelado con lightroom mobile que os dejo en la tarjetita por si lo perdisteis el trabajo con máscaras sumando o restando el efecto de la zona en la que inicialmente lo hubiéramos aplicado de hecho fue durante la planificación de qué ejemplos podría usar para explicaros este tema de las máscaras y sumar o restar efectos cuando se me ocurrió utilizarlo en este tipo de fotografías me puse a probar y como el resultado me encantó y no me parece haber visto nada de este tipo en ningún lado pues dije bueno este vídeo era algo que era obligado compartirlo con vosotros pero por supuesto antes de empezar y por si no me conoces me presento mi nombre es iván ferrero y soy un fotógrafo especializado en paisaje y en arquitectura y si quieres aprender fotografía conmigo no sólo de forma general que es de lo que vengo hablando hace años en este canal de fotografía sino también de ejemplos y técnicas específicas para usar con teléfonos móviles para poder sacarle partido a tu dispositivo porque posiblemente habrás pagado un buen dinero dale ya mismo al botón de suscribirte dale ya que luego se te olvida porque es precisamente el tipo de vídeos que he empezado a crear en estas últimas semanas y que te recomiendo que si aún no has visto les eches un ojo a los que ya ha creado y que si siguen funcionando igual de bien lo cual por supuesto pues también depende de vosotros seguirán llegando con mucha frecuencia al canal en fin dicho todo esto pasamos a pantalla y comenzamos con el procesado bueno pues ya nos encontramos delante del lightroom mobile y si os fijáis ahí tengo por ahí algún ejemplo preparado para futuros vídeos pero en este caso para introducir estas técnicas y hacerlo de forma sencilla vamos a utilizar este ejemplo en berlín con esta salida de un metro que en este caso aparte en un día nublado que viene fantástico para este tipo de fotografías nos va a permitir entenderlo todo muy bien lo primero aclarar esta imagen está realizada con una sony alfa 6400 pero en este caso no son fotografías que precisamente requieran una gran calidad en cuanto al detalle y demás así que con el modo ro de la mayor parte de los teléfonos o cualquier cámara normalita vais a poder hacer estas imágenes sin problema que aparte como digo los días nublados y grises son ideales lo primero que hay que corregir en esta fotografía aparte de mirarla evidentemente a blanco y negro es esta inclinación que tengo en lo que son los escalones la fotografía la hice directamente a pulso sin trípode ni nada así que bueno en este caso pues se me quedó un poquito caída a la derecha así que sin más nos venimos a lo que es la pestaña de geometría y vamos a venirnos a la rotación y vamos a fijarnos lo que es en los escalones para dejarlos rectos ahí estaría vale tenemos ahí los escalones ya está recto podríamos corregir también dependiendo de la escena la caída vertical vale en este caso yo lo voy a dejar como está doble clic y reseteo ese ajuste vertical no le voy a dar a restringir recorte aquí vale a esta pestaña que me hace el recorte automático bueno le pulsado pero que no sería necesario porque realmente ahora me voy a venir también al recorte con lo que es la proporción de aspecto desbloqueada y voy a hacer aquí el ajuste definitivo voy a venir para acá y voy a asegurarme que la columna esté en el centro vale ahí ahí mismo así ahí lo podría ver bien vale pulso en aceptar y ya tengo mi imagen ya tengo la fotografía lo que es el encuadre ajustado y las y los escalones están rectos vamos a activar aunque en este caso no va a hacer mucho efecto en lo que son las correcciones de aberración cromática y lente pues la aberración cromática y las correcciones de lente que en este caso para este objetivo mío que utilice pues no hay perfil pero siempre probarlo nos vamos a venir a la primer al primer paso del blanco y negro que es por supuesto irnos al color y pulsar en blanco y negro podríamos jugar aquí ahora con los deslizadores del color y demás para ajustar lo que son las tonalidades pero en este caso no nos preocupamos de eso ahora mismo vamos a venirnos directamente a la pestaña de exposición para que para hacer un primer ajuste de lo que es el histograma el histograma ya sabéis que lo podéis sacar con estos tres puntitos y aquí pinchamos en mostrar histograma esto nos va a permitir en primer lugar como yo lo que quiero hacer es un ajuste automático de la máscara del cielo voy a contrastar un poquito más la escena fijaos como al subir el contraste lógicamente el histograma se va hacia los laterales esto no es como lo voy a dejar yo vale pero le pego un poquito más de contraste de esta forma ahora va a ser más fácil que cuando nos vengamos a las máscaras que antes lo que sí que voy a hacer es quitar el histograma que si no nos molesta en la pantalla pequeña me vengo a las máscaras aquí y voy a pulsar en más y yo lo que quiero es seleccionar la máscara pues del cielo de forma automática porque si no esta columna sería difícil a mano y con un degradado lineal imposible pulso en seleccionar cielo y vamos a ver qué ajuste me realiza vamos a esperar y ya lo tengo si os fijáis no es perfecto porque se ha metido en parte de la columna en parte de esta zona superior de lo que es la salida del metro pero nos va a valer perfectamente según la escena va a funcionar esto mejor o peor pero no suelo hacer un mal ajuste ahora con esta máscara seleccionada que la tengo en verde que ya sabéis que podemos cambiar el color me vengo a la pestaña de luz y lo que voy a hacer es bajar la exposición no hay problema que se mete un poquito dentro porque ahora vamos a quitar ese ajuste donde no queremos que se que se note esa transición negra en los bordes de la imagen que se generan esos halos para dejar la imagen más negra podemos venirnos aparte de bajar la exposición también podemos subir el contraste o podemos subir o bajar los negros para dejar la imagen como nosotros queramos lo voy a dejar ahí fijaos como si hago esto la puedo dejar la imagen del cielo absolutamente negro y no es un mal ajuste en absoluto el que ha realizado vale lo voy a dejar ahí vale que vamos a hacer lo siguiente fijaos voy a aceptar para que entendamos mejor esto ahora mismo yo habría aplicado una máscara pero yo lo que quiero ahora es pues y lógicamente que destaque la columna y que por detrás pues tenga un fondo blanco que no sea todo negro y dice y de paso disimular algunos halos que hay ahí pues me vuelvo a la máscara y yo pinchando en la máscara que haya creado cualquiera de ellas la pincho y la vuelva a seleccionar y entonces aquí la tengo esta es la máscara que he creado vale que puedo hacer pues aquí aparecen más y menos si pincho en ese más y menos que hay ahí me permite añadir el efecto a otra zona de la imagen o restarlo yo pulso en restarlo y ahora tenemos que escoger qué herramienta queremos para restar el efecto de esa máscara que hayamos creado sea un degradado lineal radial un pincel lo que sea pues en este caso lo más fácil va a ser un degradado radial con el degradado radial me voy a venir aquí lo voy a traer para acá y fijaos qué maravilla qué facilidad como hemos creado un ajuste rápido automático para el cielo lo hemos ennegrecido y directamente lo aplicamos aquí tenemos la columna destacando ahí ya al gusto de cada uno pues lo dejará más amplio o no pulsamos en aceptar y ya tenemos la composición ya tenemos media imagen casi hecha de forma sencilla sin máscaras sin seleccionar cosas complicadas en photoshop directamente desde el móvil con las máscaras de lightroom mobile ahora vamos a seguir pues entonando la fotografía lo siguiente voy a hacer es destacar un poquito esta zona de abajo la zona que ya tenemos algo de luz en esos escalones que me pueden venir bien a efectos de composición me vengo a las máscaras creo una nueva y me vengo un degradado radial y lo voy a poner por aquí lo pongo por ahí me vengo a la pestaña de exposición y le levanto un poco la exposición sin sin quemarlo demasiado hay que luego ya ajustaremos los blancos y los negros al final del revelado un poquito vale ahí lo dejo por ejemplo ahí me puede valer vamos a crear otro pulso en aceptar y voy a crear otro degradado radial no los estoy no los estoy duplicando porque quiero a lo mejor darles una cantidad de luz diferente si no podemos duplicar el efecto que ahora vamos a ver también si queremos crear varias máscaras con la misma con el mismo con la misma intensidad del ajuste que estemos aplicando en este caso tengo este degradado radial y lo voy a subir un poquito ahí lo puedo extender un poquito y así lo puedo levantar un poquito más la exposición hacerlo un poquito más grande para abajo ahí pulso en aceptar y ya tengo ese vale si os fijáis tenemos una imagen que ya nos va llevando un poquito más hacia lo que es la columna también con esta luz que hemos creado que nos va dirigiendo vamos a cerrar un poquito la escena por los laterales por la zona de ahí y por la zona de ahí que tiene menos interés aparte bastante suciedad lo podemos hacer de forma sencilla en este caso con dos degradados lineales pulso en más un degradado lineal y podría tirarlo por aquí o por abajo voy a tirarlo de momento por abajo en el ejemplo de muestra lo hice al revés pero ahora estoy improvisando lo voy a poner por ahí abajo y voy a pulsar en la exposición y le vamos a restar un poquito ahí de hecho queda mejor que hacerlo por arriba yo creo y podríamos girarlo por supuesto un poco ahí así ahora lo que habría que hacer es por supuesto como yo tengo una pared oscurecida y la otra no pues hay que duplicar el efecto y en vez de crear otra máscara y volver a buscar la misma luminosidad que hemos aplicado pues lo más fácil podemos hacer dos cosas una a ver que ha empleado demasiado pinchar doble clic vamos mantener pulsado y decir duplicar ese filtro vale y me crearía un duplicado que podría recolocar o bien valernos de lo que estamos explicando en este vídeo que es este ajuste de máscaras con el más y con el menos tenemos aquí esta máscara que acabamos de crear aquí tenemos todas las que vayamos creando en el panel de máscaras podemos seleccionar cualquiera de ellas de las que vamos utilizando para quitarla o lo que queramos este es el degradado que acabamos de aplicar que puedo hacer ahora pinchar en el más y en el menos y decir añadir y qué queremos añadir podría añadirlo como un filtro radial un pincel no no yo quiero otro degradado lineal y ahí está se me va a aplicar con los mismos efectos con la misma con la misma reducción de luz o de saturación lo que hayamos hecho en la imagen y lo ajustó al gusto ya está ahí lo tendría pulso en aceptar y ya tengo cerrada la imagen por los laterales vale en este caso lo más importante de la imagen no es como nos quede porque esto es un revela en directo y tal como vaya es que entendáis todo como queda y que luego vosotros podéis aplicar estas técnicas vamos a realizar otras zonas de la escena que nos interesa por ejemplo la barandilla estas lucecitas y vamos a utilizar pues en este caso para las luces vamos a ampliar la imagen y voy a utilizar pues un filtro radial podría ser un pincel también pero los degradados radiales me gustan la verdad voy a venir voy a pedirme ahí así ahí y voy a pinchar en exposición ahí fijaos ahora que vamos a hacer pues lo que hemos hecho hace momento pincho aquí y le voy a decir duplicamelo y me lo traigo para este lado amplio me vengo para acá lo giro y pulso en aceptar o bien puedo ver si el efecto lo subo lo bajo perfecto ya tenemos otro paso más fijaos cómo se da profundidad a la imagen lo siguiente que vamos a hacer es utilizar ahora un pincel para destacar a mano alguna zona de la imagen en este caso me vengo de nuevo a las máscaras pulso en pincel por cierto no lo comentado pero estoy utilizando el s pen que para esto es ideal y me vengo al tamaño del pincel lo primero grande o pequeño yo voy a dejar en pequeñito ahí sobre el 10% porque quiero destacar esas zonas de las barandillas y me vengo al desvanecimiento que siempre lo tengo al 100% para que no sea un ajuste muy agresivo y el flujo importante lo voy a dejar bajo al 20% me permite dar cinco pasadas para controlar el efecto cuanto quiero que se aplique está el 20% para aplicar el efecto al 100% tendría que dar cinco pasadas sino si lo pusiera 100% con un solo toque el efecto se aplicaría al 100% en este caso con esto lo que voy a hacer es venirme aquí y voy a empezar a pintar fijaos ahí he hecho una pintada si ahora le pulso aquí un poquito más aplico más el efecto hacia el final y lo mismo tengo aquí y puedo pintar un poquito más simplemente como ejemplo vale también puedo pintar un poquito aquí por ejemplo para darle un poquito más de importancia a esas escaleras jugando con unas líneas vengo a la exposición y simplemente es un ejemplo en este caso no es un ajuste que crea que tampoco sea muy necesario pero como idea que puedo hacer también con este pincel lo puedo aplicar un poquito al cielo por ejemplo voy a minimizar y lo puedo aplicar un poquito en esta zona del cielo aprovechar a realizar alguna nubecita que hay por ahí bueno lo que si no se ocurre un poquito por aquí que sea irregular algo así vale le puedo dar un poquito por otras zonas de la escena ahí está y la imagen pues poco más requeriría simplemente yo creo que me vendría a la pestaña de exposición activaría ahora sí de nuevo listo grama para controlar lo que es un poquito los negros estas imágenes se tienen que ir tienen que tener negros y blancos entonces bueno el negro sí que me gusta que tenga un negro puro ahí a la izquierda de la imagen pero le vamos a dar un poquito más de blanco un poquito más de fuerza a los blancos un poquito más de exposición le podemos dar a ver ahí no la exposición vamos a dejar como estaba el contraste lo voy a dejar ahí si vienes las sombras muy acusadas podréis levantar alguna sombra como digo esto ya es algo bastante creativo al gusto de cada uno y los negros controlarlos yo le voy a dar un poquito más de negro incluso quiero dar un poquito más de negro un poquito más de blanco ahí lo podría dejar por mi parte esto como fotografía ya me podría valer bastante para este ejemplo ahora ya bueno pues como digo pues podríamos decir pues oye pues yo quiero venirme a estas máscaras de aquí que hemos creado los degradados de los laterales y estos de aquí que no lo veía y decir pues no pues yo quiero meterlo más para acá para que cierre más pues lo podemos hacer puedo venirme aquí puedo venirme al otro todo como dije se puede ajustar más ahí ya está ahí lo dejaría y para terminar se me ocurren un par de cosas una de ellas sí que quizá viendo la imagen que siempre recomiendo cuando hagáis un revelado pues dejar dejar pasar unas horas antes de publicar la foto porque luego cuando refrescas lo que es la mente y la vez la imagen después de dos o tres horas la vuelves a ver detectas errores que cuando estás procesando pues no encuentras lo que se llama dejar reposar las fotografías cuando hacemos el procesado y aplicado un ajuste radial porque sí que levantar un poquito las sombras ahí en esa zona de lo que es la columna que quizá las veía un poco acusadas otra cosa que también viene bien en estos casos es en el ajuste de detalle que en este caso no lo había utilizado la verdad le quitaría a lo mejor el enfoque vale y le metería un poquito de reducción de ruido porque cuando hacemos estas cosas para los cielos ennegrecer podemos crear mucho ruido así que voy a subir un poquito la reducción de ruido ahí para que la imagen esté más suavecita que luciría mejor cuando la veamos ampliada y finalmente hay una cosa que bueno en este caso podéis probarla porque tiene ajustes preestablecidos y alguno de ellos os puede gustar que es esta pestaña que tiene varios estilos estilos de pues de de cielos de retratos que podéis adaptar en este caso pues retratos en blanco y negro pero también tiene un ajuste que por aquí está de blanco y negro aquí está cinematográfico si quisiéramos un aspecto cinematográfico con esos esos esa esa colorimetría tan tan característica de muchas películas bueno pues podríamos buscar algún efecto aquí que nos gustase por ejemplo este pinchamos en él y se nos ha y al pinchar lo que es en el centro de la imagen nos aparece este ajuste de cantidad que nos va a permitir aplicar ese efecto con más o menor intensidad ahí está de esta forma también miramos un poco los colores y demás en este caso yo realmente creo que no es necesario voy a deshacerlo y lo dejaría como estaba bueno pues ahí tenemos esta forma de hacer procesados en blanco y negro ya veis qué sencillo es cómo podemos conseguir un resultado que es bastante impactante en unos pocos pasos y de forma súper sencilla en fin eso ha sido todo como veis es increíble lo que podemos hacer editando directamente desde el propio teléfono móvil así que os invito de verdad a que practiquéis con alguna imagen sencillita que tengáis por casa a ver qué resultados podéis obtener y nada más de nuevo yo os doy las gracias por la increíble acogida que de verdad están teniendo estos vídeos dedicados a teléfonos móviles y ya sabéis que si queréis que siga creando este tipo de material 100% totalmente gratis para todos vosotros pues yo también necesito vuestro apoyo para que le enviéis a youtube esas señales que son necesarias para que estos vídeos pues sigan funcionando igual de bien y eso lo podéis hacer muy fácil un like pulgar arriba un comentario y por supuesto suscribiéndoos al canal nos vemos muy pronto muchas gracias a todos cuidaos mucho y hasta la próxima